¿Qué tal chicos? Soy Draxium y bienvenidos al primer diario de desarrollo de básicamente Civilization 7 que nos van a comentar un poquito, bueno van a reiterar un poquito una de las mecánicas que ya nos presentaron un poco en la PAX cuando se anunció el juego, el concepto de las eras, un poquito el porqué de la existencia de las mismas ya sabéis que son la era de la antigüedad, de la exploración y la era moderna y elementos como el hecho de que vayas a escoger tu líder de manera independiente a la civilización y conceptos como el que cambies de civilización entre eras que está siendo muy criticado en ciertos aspectos por parte de la comunidad personalmente pienso que puede tener su gracia en cierta manera y siempre vas a poder llevar a cabo un proceso más histórico nos presentan aquí algunos casos quizás son más plausibles fijaros por ejemplo aquí escogiendo a Ahsoka escoger a Ahsoka nos garantiza la con la India Mauria que vimos ayer la presentación de la India Mauria pues que luego podamos escoger la India Chola y finalmente la India de los Mogoles que yo creo que esto ya os encajará a muchos de vosotros y esto es algo que definitivamente vamos a poder hacer en nuestras partidas pero también hay cosas más locas como esta imagen que ya vimos hace tiempo el hecho de que como Egipto puedas pasar a ser Mongolia y después yo que sé, Buganda por decir algo esto tiene que ver un poquito con el tema de crear partidas en las que tú explores posibilidades que podrían tener esas civilizaciones en cierta medida el ejemplo que dan es que hubiera pasado si Egipto se hubiera centrado en tener mucha caballería y hubiera dominado el continente con la caballería como hicieron los mongoles y convirtiéndonos un poco así en el pueblo mongol lógicamente a nivel histórico esto es algo que tiene muy poco sentido pero chicos esto es un juego ¿no? y siempre pienso que si pueden hacer que esto sea divertido yo en ese aspecto no lo veo mal y siempre que se haga un poco mejor que Huymangren que ya sabéis que el juego con sus pros y sus contras tiene un poco sus añadidos interesantes ¿no? vamos a decirlo así por ejemplo fijaros jugando como Napoleón Augusto podemos empezar siendo Roma luego acabar siendo los Normandos que bueno eventualmente se harían con si no me equivoco con el trono de Inglaterra ¿no? y en este aspecto pues podemos acabar transformándonos también en el imperio francés no haría que fuese quizá el imperio angrevino para mí tendría quizá más sentido pero bueno esto hay gente que se ha armado bastante en Twitter a mí tampoco me parece del todo loco dentro de las transiciones que puedes hacer quiero decir la de los egipcios hacia los mongoles me parece bastante más fumada ¿no? pero bueno vamos a comentar un poquito por encima del diario desarrollo hay muchísimo texto os lo dejaré en la descripción por si queréis echar un vistazo tranquilamente pero bueno uno de los elementos en los que nos insisten es eso la historia para ellos está construida sobre capas y así en este aspecto al finalizar nuestra partida al llegar a la última era tendríamos que tener un rastro ¿no? de las distintas civilizaciones con las que hemos estado jugando ¿no? aquí vemos por ejemplo una clara presencia de construcciones egipcias vemos el obelisco lógicamente por ahí y el tema de las eras tiene que ver con varios elementos ¿no? han decidido dividir el juego en tres eras grandes por tres elementos en primer lugar el efecto bola de nieve que es que si perdón si tú empezabas muy potente tú eventualmente llegabas a un punto en el que acabas convirtiéndote imparable esto pues podría ser no tan interesante ¿no? luego muchísima microgestión este es uno de los problemas que había en los juegos previos de Civilization la microgestión esto es algo que hablamos también la han reducido mucho ya no tienes que lidiar con tantos elementos cada turno ni tienes que pensar tanto en muchas decisiones ¿no? siempre va a haber ciertas gestiones que hacer por supuesto pero el juego no debería tener tanta microgestión y luego por ejemplo el equilibrio de las civilizaciones pues era mucho más complicado de hacer ¿no? que había un montón de civilizaciones cada una con sus potenciales en distintos puntos de la partida y al final eso era algo que da un poco de bajón si no me equivoco por ejemplo jugar con los romanos eras muy muy potente al principio de la partida pero conforme se alargaba pues en una civilización que caía decaía mucho y es un problema que también va a desaparecer en Civilization 7 ¿no? y el otro gran problema que esto también lo mencionamos en el vídeo es que la peña no se terminaba las partidas yo el primero ¿no? creo que nunca terminó una partida de Civilization 6 y fijaros aquí más de la mitad de jugadores de Civilization 6 nunca han terminado una única campaña ¿vale? probablemente si esto lo mirásemos en términos del Cruiser Kings 3 fliparíamos todavía más ¿no? pero bueno ese es el elemento ¿no? que la gente no terminara las partidas ¿no? en fin vamos a echar un vistazo ahora a que que supone jugar cada una de las eras ¿no? va a haber distintos elementos ahora que hagan diferenciales las eras en primer lugar las civilizaciones ¿no? ahora claramente siempre teníamos pues en tu partida previamente tenías por ejemplo 10 civilizaciones siempre estabas viendo las mismas civilizaciones toda la partida ahora cada vez que pasemos de era todas las civilizaciones en tu partida van a ser distintas van a ser nuevas por lo tanto el juego debería ser bastante más dinámico y bastante más divertido en ese aspecto en segundo lugar los recursos cada era va a tener recursos exclusivos y van a cambiar con el paso bueno con el cambio de las eras ¿no? lo mismo con las civilizaciones y las tecnologías los edificios y las unidades los poderes independientes las facciones menores que aparecen en el mapa con las que podemos interactuar van a cambiar también van a aparecer nuevos sistemas de juego conforme avanzamos en la partida también y el área de juego con la que estemos jugando también va a cambiar ¿vale? va a cambiar el tamaño ya alcanza el mapa jugable y conforme el jugador transiciona a nuevas eras pues va a cambiar ¿vale? una era va a durar en torno a 150 a 200 turnos o sea que deberíamos sentir que hemos jugado suficiente con cada una de las civilizaciones aparte tenemos legados distintos legados ¿no? caminos de legado algo así es algo como elementos únicos de tu civilización que puedes activar a lo largo de las cuando estás jugando con una era que van a tener impacto a la hora por ejemplo de proclamar una era dorada ¿no? una golden age y en ese aspecto pues también tenemos un nuevo sistema de crisis conforme nos acerquemos al final de una era se van a acercar las crisis vamos a tener que interactuar con ellas esa crisis va a suponer un poco el fin de nuestra civilización y para adaptarnos tendremos que transicionar hacia una nueva civilización y tendremos que ver un poquito cómo lo hacemos van a ser distintos van a ser más distintas según la era en la que que esté concluyendo y con quien estemos jugando etcétera o sea debería ser eso bastante variable y aparte hay nuevas cívicas ¿no? hay políticas de crisis que tendremos que ir desarrollando en nuestras partidas para lidiar con ellas ¿no? bueno aquí nuevamente vemos un poco el camino de Hatsheput ya lo hemos mencionado esto un poco por encima y aquí vamos a hablar un poquito de la transición ¿vale? básicamente cuando completa una era no eliges una civilización al azar ¿vale? tiene que tener cierto tiene que tener cierto apego en el sentido de que por ejemplo el estar jugando con un líder u otro nos va a garantizar que tengamos acceso a una civilización por ejemplo estar jugando con Himiko nos va a garantizar que podamos transformarnos en el Japón Meiji en un momento dado ¿no? el estar jugando con Ashoka como estamos viendo aquí pues nos permitirá ser la India Maurya la India Chola la India Mogola etcétera ¿no? y lo mismo con Napoleón o Augusto y no necesariamente eso nuestras elecciones como jugador también nos pueden desbloquear distintas elecciones es decir que el hecho por ejemplo de haber poseído en este caso distintos recursos de caballo nos permitiría jugar como Mongolia en este caso o nuestros líderes etcétera ¿no? o sea que en función un poco de nuestras acciones durante una era en función de lo que estemos especializando nuestro imperio pues deberíamos poder acceder a una a una civilización que tenga cierto sentido a nivel jugable insisto ¿no? no necesariamente histórico cuando cambiemos de era vamos a poder tener algunos legados en función de lo que hayamos hecho en la era anterior que permanecerán ¿vale? es un poco esos elementos que van a representar el núcleo o el espíritu de la nación con la que se supone que estamos jugando y por ejemplo si tenemos un legado completado de un camino de ciencia al cambiar de era conseguiríamos un punto de ciencia que nos permitiría conseguir directamente un legado científico en la siguiente era algunos legados van a ser bastante fáciles de conseguir y otros más complicados uno que es bastante sencillo por ejemplo que nos mencionan aquí es cambiar de capital va a ser gratuito va a ser muy sencillo y es algo que históricamente sucedió con muchos imperios o sea que es un elemento que nos quieren tener en cuenta y hay más elementos que van a persistir con el paso de láseras el primero es el líder el líder con el que estamos jugando y los distintos líderes que hay en la partida van a permanecer a lo largo de la partida y vamos a tener esa historia construyéndose con ellos nuestras interacciones nuestras rivalidades vamos a tener también el hecho que estemos jugando siempre con ellos otra cosa que permanece son las tradiciones todas las tradiciones que hayamos desbloqueado en una era van a traducirse en la siguiente y vamos a poder seguir jugando con ellas hay edificios que también son atemporales maravillas que hayamos construido así como barrios exclusivos de nuestras civilizaciones y finalmente los comandantes los comandantes son muy importantes muy poderosos van a ganar niveles y todo lo que hayamos invertido en estas unidades va a merecer la pena porque conforme avancemos de era van a seguir teniendo su importancia aquí estamos viendo por ejemplo chicos una ciudad normanda por la estructura por la arquitectura es una ciudad normanda como digo pero que previamente han sido los romanos entonces vemos como ciertos elementos de la civilización romana todavía existentes claramente el coliseo aquí estamos viéndolo lo que quieren conseguir un poco con estas tradiciones con estas transiciones de era es que tengas siempre un momento en el que tenga mucho impacto la partida por ejemplo que si te estás quedando un poco atrás tengas la oportunidad de volver a la partida pues cambiando estilo de juego quizá o incluso insistiendo en el estilo de juego que puedas tener previamente cosas como convertirte en un megabicho militar ya no va a ser posible porque tienes que hacer estas transiciones pero todavía te vas a sentir recompensado con elementos como estos legados dinásticos que hemos perdón legado dinástico ya me confundo de juegos chicos como estos puntos de legado o las cosas que hayamos desbloqueado durante las eras doradas y estos son un poco los grandes cambios que introducen las eras yo la verdad que lo considero interesante creo que la mayor fumada es lógicamente estos cambios de serialización tan bestias que se proponen en algunos casos pero siendo que lo puedes hacer plausible yo sinceramente el que tengas la opción no me parece mal ¿qué quiero decir con esto? que en otros juegos más históricos a los que quizás en este canal estamos más acostumbrados siempre tenemos la opción de jugar histórico si lo queremos más o menos intentando replicar lo que pasó en la historia o podemos hacer auténticas fumadas como coger el imperio bizantino estando en las últimas y revivirlo o coger a la Alemania nazi y ganar la segunda guerra mundial esas cosas han pasado en juegos como el jesferon 4 así que en este aspecto el hecho que tengas la posibilidad de hacer locuras no lo veo mal y a nivel de jugabilidad que al final es lo importante es un jugador que le vamos a meter cientos de horas pues lo divertido o sea que haya posibilidades divertidas y jugar con ello no lo veo mal y el que quiera jugar caminos más históricos pues va a tener la posibilidad de hacerlo también así que estoy bastante a tope con lo que nos han presentado de momento y poco más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao